Bueno, buenas tardes a todos. Acá haciendo otro diferente diseño. Este diseño se llama graquelado y es a base de una pasta. Se hace el diseño, se deja secar, se lija y se sella de vuelta. Y se lo pinta y se va regastando el color para que vaya agarrando una tonalidad. El famoso graquelado. Bueno, esto lo pueden hacer de diferentes colores. Después de esto, lo pueden aplicar en un barniz, una laca o un abrientador de látex, no hay ningún problema. En graquelado, hecho a pasta fina, con pasta fina. Acá falta, él va a aplicar. Si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan, pueden... El famoso graquelado. Suscríbanse, que venimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.